¡Ey! ¿Qué pedo, amistades? Yo soy... ¡SAILOR FIVE! Y... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero estén. Increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amigos, amigas, amistades, bienvenidos sean a una nueva edición de Historia Subretumbísima con Sailor Fag, la serie donde su servilleta, Sailor Fag, lee sus relatos y vivencias más terroríficas, espeluznantes, macabras, ¿Qué les han sucedido a ustedes o a alguien que conozcan? Recuerden que esta serie se hace mensualmente, así que siempre están a tiempo de mandar sus relatos al correo que aparece ahora en pantalla. Amigas, como no había grabado una Ultratumbísima desde el año pasado, hoy estoy muy emocionado porque siento que siempre hace falta un buen susto. Hasta me esperé hasta que oscureciera hoy para terminar este video bien cagado. Pero bueno, para empezar con los espantos y no alargarles demasiado este intro, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser, escuchar Historia Subretumbísima con Sailor Fag. La Señora de la Foto Te escribo para contarte la historia de esta fotografía. Un día, revisando el álbum de fotos de mi mamá, encontré una foto de su primera comunión junto con mis tías y mis abuelos. En la foto, salen también la cuñada de mi mamá con su pequeño hijo en una esquina. Pero al fijarme mejor en la foto, me di cuenta que entre mi abuelo y la niña mayor, se aprecia la cara de una señora mayor con pelo blanco que parece no estar posando para la foto aunque sale en ella. Le pregunté a mi ama quién era, a lo cual me respondió que era la mamá de mi abuelo, o sea, mi bisabuela. Se tomó un momento para ver la foto detenidamente y extrañada me dijo, Pero, no es posible que ella esté en esta foto, porque para cuando nosotras hicimos nuestra primera comunión, ella tenía ya bastantes años de haber fallecido. ¡Túm! Aparte, si te das cuenta, la señora se ve casi traslúcida a comparación de las demás personas en la foto. Gracias por tener la confianza de compartir esta foto. Y no, hombre mía, qué espanto. ¿Qué es lo que luego suelen poner en TikTok cuando ven un video como de cosas de fantasmas y así? Perdón por verte sin tu permiso. Sigamos. Está abajo de la mesa. Encuentro número uno. Era un día de verano del 2015 aquí en Hermosillo. Habíamos llegado a visitar a mi hermana mayor, mis dos hijos, yo, y con ella, estaban otras dos hermanas que me esperaban para tomar café. Corría la tarde calurosa de agosto, y vemos que se empieza a nublar rápidamente. Estábamos en el comedor las tres hermanas, y en la sala, mi hija de tres años. En la esquina de esa sala, estaba un bulto de San Judas. Su tamaño era un poco más grande que el de mi hija. Volteaba a verlo, y hasta miedo me daba, pues parecía que te seguía con los ojos. El caso, es que estábamos en el chismecito agosto, cuando mi hija pegó un grito muy feo, como si le hubiera picado un animal o se hubiera golpeado. Voy rápido por ella y la empiezo a revisar. Manos, piernas, la espalda, y nada. No tenía nada extraño. Ella seguía llorando. Entonces, intentando calmarla, la levanto, me la siento en las piernas, y ella pegaba su cara a mi pecho. Yo quería que me viera y le preguntaba, ¿qué tienes? Entonces, logro levantar su cara y que abra sus ojos. La llamo por su nombre y le digo, Dime, ¿te golpeaste? ¿Te picó algo? Y entre sollozos solo me dijo que no. La levanto y la cargo, quedando su cara viendo detrás de mi espalda. De ese lado, estaba un pasillo oscuro que daba al baño y a otros dos cuartos de al fondo. Cuando la levanto, noto que ella abre sus ojos y ve para ese lado, y vuelve a gritar, esta vez más feo. Se hace para atrás, quedando frente a mí, y dice gritando, ¡Está muy fea! ¡Está horrible! Se tapó sus ojitos, llorando más. Lo único que se me ocurrió hacer, fue abrazarla y pegarmela al pecho para que no volteara al pasillo. Volteo a ver a mis hermanas, y nadie se atrevió a decir ni una sola palabra sobre eso. Decidí salir al porche y las demás me siguieron. Vi que se estaba nublando y mejor decidí irme. Me despedí de todos, y le avisé a mi hijo mayor que nos íbamos, y sin más salimos de ahí. Lo que supe después, fue que a mis sobrinos, que viven en esa casa, ya les habían pasado cosas extrañas, y que siempre tenían miedo en ciertas partes del lugar. Mi hermana hizo una limpia a la casa, y eso quedó ahí. Jamás volvimos a comentar los sucesos de ese día. Encuentro número 2 Pasa, que no sé si a finales de ese mismo año, o a principios del siguiente, mi hija fue de visita con sus familiares paternos. Muchos no la conocían, y la llevaron a una casa en Real del 14. Había reunión familiar, y el papá de ella, decidió entrar por la cocina para que vieran a la niña. En cuanto entran, estaba frente a ellos una mesa grande, ovalada, con señores y señoras que eran tíos abuelos de ella. Cuando se empezaban a acercar a la mesa, la niña se detiene, y dice con cara asustada, No, esa viejita que está abajo de la mesa no quiere que entre. Todos los señores y señoras se quedaron viendo. Nadie estaba abajo de la mesa, nadie entendía por qué hablaba de esa dichosa señora. Para convencerla de que se acercara, una de las tías se agacha para decirle que no había nadie, pero la niña dijo que no, que esa señora le decía que se fuera, y empezó a decirle a su papá que la sacara. Para hacer entrar en confianza a la niña, una señora la tomó de la mano, y la guió a una mesita con fotos familiares, y le preguntó, Mira las fotos, aquí está la señora que viste. Y ella dijo, Sí, señaló a su bisabuela, señora que jamás conoció en vida, ni nunca había visto foto ni imagen de ella. Todos los presentes en ese lugar se callaron. La señora había fallecido hacía como cinco años, así que no había modo de conocimiento previo, y en eso la niña se soltó de su tía abuela y salió corriendo del lugar. ¡Tun! Andamos empezando fuerte con fotos maquiavélicas. ¿A ustedes alguna vez les ha pasado una experiencia parecida con una foto? Sigamos. El mono Desde que empezaron las historias de la tumbísima, pensé mucho en contarte este suceso. Para empezar, esto me sucedió cuando tenía tres o cuatro años. Era muy pequeña, pero aún así, recuerdo todo perfectamente. Mis padres y yo regresábamos de un paseo familiar. Eran alrededor de las nueve de la noche. Mis padres habían tenido una discusión antes de regresar a casa, por lo tanto, esa noche cada uno se fue por su lado. Mi padre se encerró en un cuarto, mientras mi mamá se fue al patio a recostarse en una hamaca. Cabe aclarar que esta casa era muy grande, y el patio mucho más. Habían muchos árboles de mango y de aguacate, entre otros. Era la única hija en ese entonces, y no tenía nadie para jugar. Así que salí al patio a obligar a mi mamá a jugar conmigo. Ella solo me ignoró y me mandó a otro lado, pero no me fui. Me senté en el pasto a jugar al lado de ella, mientras ella me daba la espalda. Pasaron unos 30 minutos, y de pronto, los árboles del lado izquierdo comenzaron a sacudirse fuertemente. Yo solo estaba inmóvil. Un parpadeo bastó para observar al ser más extraño. Esta cosa se veía como un gorila o un mono. Era grande. Su altura se veía como la de una persona de unos 60. Estaba en dos patas, pero no se veía totalmente como un animal. Se notaban como rasgos humanos en él. Se veía viejo, y sus pechos parecían como los de una anciana muy caídos. Esa cosa se quedó quieta cuando me miró. Nos quedamos viendo como tres minutos. Esta cosa se miraba con mucho miedo de que me asustara o gritara. Por eso no se movía. Yo solo intentaba despertar a mi mamá muy despacio, sin que esa cosa se diera cuenta, pero no respondía. Me levanté del suelo, y mi único pensamiento fue que tal vez solamente era un mono. Tomé una banana del frutero, y me acerqué lentamente. Estiré mi mano ofreciéndosela, y esta cosa estaba tan cerca de mí, que realizó una mueca, y puso su dedo índice en su boca, e hizo... Yo misma no me lo creo, que nunca le tuve miedo a esa cosa. Era muy inocente para saber que esa cosa no era nada natural. La historia cambiaría si esto me hubiese pasado siendo mayor. Todo esto pasó mientras mi mamá dormía. Ella se acomodó en la hamaca, cosa que provocó que este mono pelara más sus enormes ojos cafés, provocando que yo también volteara donde mi mamá, y cosa que aprovechó, porque en un segundo, esa cosa salió despavorida delante mío, perdiéndose en el resto de árboles, quebrando muchas ramas y otras cosas que había en la casa, las cuales al caer provocaron ruidos muy fuertes. En ese momento mi mamá se levantó asustada por el ruido, y mi papá salió corriendo directo a nosotras para ver qué había sucedido. Solo me encontraron a mí. Mi papá me alzó en sus brazos observándome confundida, mientras los perros de los vecinos ladraban sin parar. No dije nada, porque las palabras no me salían. Cuando tenía como 6 años, por fin pude contarlo, pero nadie me creía. Yo sé que lo que vi fue real, y no fue un sueño ni un delirio, porque en mi país, Nicaragua, existe una leyenda llamada la mona bruja, donde brujas mediante oraciones indígenas ancestrales, son capaces de convertirse en un mono monstruoso, donde su propósito es dañar y asustar a sus enemigos. Esta leyenda es muy popular en mi país, cosa que hace que no sea la única persona con una historia parecida a esta. De hecho, mi madre después de contarle, me dijo que tal vez podría haber sido una vecina que se decía que trabajaba con la magia negra, y sus familiares actualmente afirman esto. Creo que esto por tu rumbo se le conocería como un Nahual. Saludos a Elisa y Gris. Tú... Ay amiga, qué pesadilla. O sea, haya sido un Nahual, o haya sido tal vez solo un mono, un chango, güey, yo le tengo pavor a los monos, me dan muchísimo miedo. O sea, yo sé que a mucha gente se le hacen muy bonitos, muy cute los changos y así, pero yo les tengo pavor. Entonces, sea lo que haya sido, qué perro miedo. El día de hoy, vengo a relatarte esta historia que nos pasó a mi familia y a mí cuando éramos más chicos. Nosotros somos de Michoacán y cada año mi familia tiene la costumbre de ir a la playa en época de vacaciones a Guerrero. Para eso, un cuñado de mi tío nos prestaba su casa que tiene allá. En total, íbamos nueve personas, mi tío, su esposa y sus dos hijos, mi mamá, otra tía, mi abuelita, mi hermano y yo. La casa estaba súper pequeña despacio, todos estábamos apretados y todos estábamos al lado de todos. Llegando a la casa, luego y luego asignaron los cuartos, mi tío y su esposa en uno, mi mamá, mi tía y mi abuelita en otro. Mi hermano y yo en una litera que estaba enfrente de la sala nomás pegada a una pared y mis dos primos en los sillones. Desde que llegamos, uno de mis primos dijo que uno de los sillones estaba súper incómodo y rechinaba mucho para acostarse y por lo mismo no se acostaría ahí. Así que como típica familia mexicana, poníamos a secar las toallas o poníamos cobijas ahí encima. El primer día la pasamos súper a gusto y todo normal. A la mañana siguiente, uno de mis primos que se durmió al lado de ese sillón, dijo que toda la noche se escuchaba el sillón rechinando. Cosa que solo pasaba cuando alguien se sentaba o se levantaba. Pero obvio, como es costumbre de los señores, todos le dijeron que a lo mejor era de lo viejo que estaba. Y en la noche regresando de cenar, todos se metieron a sus cuartos, menos mis primos y mi hermano y yo que dormíamos ahí a medio pasillo. Total, que mis primos se fueron a la tienda a comprar cerveza y papitas para quedarnos platicando un rato. En lo mientras, mi hermano y yo nos quedamos acostados viendo el teléfono. Para eso, a mí me incomodaba mucho el sillón, porque soy muy miedosa y mi mente se hacía mil ideas de eso que había dicho mi primo. En lo que estuvimos esperando que regresaran de la tienda, yo me sentía muy incómoda y no quería ni voltear a ver el sillón. Así que seguí con mi teléfono y de la nada, se escuchó como rechinó, como si alguien se hubiera sentado. Luego, luego le dije a mi hermano, ¿escuchaste? A lo que él me contestó que no, y yo seguí insistiendo que había escuchado algo. Mi hermano, ya bien harto, me dice, tómale fotos a ver si aparece alguien. Obviamente él me lo decía en broma, pero yo haciéndome la valiente tomé dos fotos y luego lo ignoré. Llegando mis primos de la tienda, se fueron a las literas con nosotros y empezamos a platicar. Casi como a la hora de estar platicando, se vuelve a escuchar como si alguien se sentara y se cayó la toalla que estaba colgada ahí. Mis primos y mi hermano empezaron a decir cosas en forma de broma, pero la verdad sí se veían nerviosos. Yo empecé a querer llorar y a decirles que se callaran. Para eso, salió mi mamá bien enojada del cuarto a decirme, Dejen de estar gritando, su abuelita ya está dormida. Tú, refiriéndose a mí, si no vas a aguantar esas pláticas, métete a dormir con nosotras. Obviamente yo no quise y seguimos platicando, pero mi hermano me empezó a decir, Ya, ya cállate, nos van a regañar. En eso se asomó mi tía y nos dijo casi lo mismo que mi mamá, que mi abuelita ya estaba dormida y que tuviéramos respeto, que aparte mañana no nos íbamos a querer despertar. Obviamente no nos importó y seguimos platicando, pero la verdad es que ya estábamos muy tensos todos y mis primos ya ni se querían ir a la sala a dormir, nomás estaban haciendo tiempo. Total, después nos ganó el sueño y nos acostamos. Yo le dije a mi hermano que se bajara a dormir conmigo porque la verdad sí estaba asustada y pues nos quedamos juntos. En la madrugada salió mi abuelita al baño y como la casa estaba súper chiquita, tenía que pasar por donde estaba nuestra litera. Enfrente quedaba la sala y a un lado el baño. Entre sueños escuché a mi abuelita decir, Todavía no se duermen muchachos y nadie le contestaba. Ella seguía insistiendo y nos decía, Todavía no se duermen. En eso mi hermano se despertó y me dice, Alúmbrale a mi abuelita, no se vaya a caer. Como pude agarrar el teléfono, prendí la linterna y se la di a mi hermano. Él se paró a ayudar a mi abuelita para que no se fuera a tropezar porque estaba muy oscuro. En eso mi abuelita le dice, Alúzale para allá hijo. Mi hermano aluzó y volteó a ver a mi abuelita. Ella solo le dijo, Yo pensé que todavía estaban despiertos porque ahí estaba alguien sentado. Señalando el sillón. Mi hermano y yo nos volteamos a ver muy sacados de onda y le dijimos que no. Mi abuelita solo se metió al baño. Yo me paré junto con mi hermano y en eso se despertó uno de mis primos a preguntarnos que qué pasaba. Solo le dijimos que nada, que mi abuelita estaba en el baño. El otro de mis primos estaba súper dormido, así que ninguno de los dos pudo haber sido. Aparte de que para que alguien pasara por ahí, tenía que pasar por enfrente de nosotros y claramente se oía todo. Yo no pude dormir esa noche por el miedo que tenía. Lo bueno fue que nos fuimos al día siguiente. En el camino nos pusimos a contarles a todos ya con el testimonio de lo que mi abuelita vio. Revisamos las fotos y viéndolas a detalle se ven siluetas muy extrañas en ese mismo sillón. ¡Tún! Pues amigo, una historia muy espeluznante. El hecho de que hayan sentido algo ustedes primero con ese sillón y que después su abuelita lo mencionara, pues sí espanta, ¿verdad? Sigamos. El niño del aljibe Todo comienza cuando mis padres compran una casa aquí en las orillas de León, Guanajuato. Una casa un poco vieja, pero grande y acogedora. La casa no tenía nada extraño, a excepción por un altar a la virgen a un costado de la puerta principal. Debajo de él estaba la puerta del aljibe, de esos como tipo cuarto subterráneo que sirven para guardar agua en casos de sequía. En el momento, no era nada fuera de lo común, pues suponían mis padres era para proteger la casa y tener un altar a la virgen como muchos mexicanos solían hacer. Ellos nunca quitaron ese altar, ni a la virgen. Yo tenía aproximadamente tres años y era hija única. Mi madre se quedaba conmigo todo el día. Ella decía que solía jugar bastante con mi amigo imaginario. Me cuenta que incluso me enojaba con ella, porque cuando venía a buscarme, mi amigo imaginario se escondía y yo me molestaba. Cuando nació mi hermano, nos mudamos a otra casa y esa se la vendieron a mi tía, que actualmente vive ahí. Ella tampoco quitó el altar, no hasta unos cinco años después. Hasta que un día, mis tías deciden hacer una pijamada familiar en su casa. Mi hermano tenía cinco años cuando eso pasó. En la madrugada, mi tía abre los ojos y en la oscuridad, observa la silueta de mi hermano parado a unos centímetros, observándola fijamente en lo que mi tía le dice. Chiquito, está haciendo mucho frío, porque estás parado, tienes las manos heladas, vamos a acostarte. Se sienta para buscar sus sandalias, pero cuando levanta la mirada, ve que mi hermano se adelanta y ella lo sigue. Antes de entrar al cuarto, donde supone mi hermano se que va a dormir, ve a mi hermano durmiendo tranquilamente a un lado mío, pero también ve a la silueta de ese niño entrar al baño a un costado de nosotros. A mi tía se le leó la sangre de saber que a quien había agarrado y acompañado no era mi hermano. En la mañana siguiente, mi tía cuenta lo sucedido y mi mamá sorprendida le dice que hace unos meses se reencontró con la señora que le vendió la casa y le contó que en ese aljibe se había ahogado un niño de un albañil que construyó ahí y que ese altar que mi tía quitó era para él, para que pudiera descansar en paz, ya que el cuerpo del niño permaneció bastantes días ahí hasta que lo encontraron. Hoy en día, el niño sigue corriendo en los pasillos, dejando charcos de agua y brincando en las camas o sillones de la casa. Nosotros dejamos de ir, pero me cuenta mi tía que cuando voy a visitarla es de ley que el niño me viene a buscar por la noche para que juegue otra vez con él. Mi tía ya se acostumbra a tener a ese pequeño en la casa, dice que no es malo en lo absoluto, solo que no sabe que está muerto, pero que sí le saca sustos de vez en cuando. No, hombre, amiga. Yo cero me podría acostumbrar a tener un espíritu donde resido y así. Siento que eso es algo que tal vez me podría pasar a mí. O sea, si yo me llegara a comprar una casa o algo y descubro que hay un altar a la Virgen o a cualquier santo, lo que sea, siento que más que nada me daría un poco de terror, honestamente. Me daría un poco de terror. Entonces, güey, yo cero pensaría de que está ahí para protección. Yo solo me espantaría y lo quitaría y siento que también me podría haber pasado algo parecido. Pero bueno, sigamos. Brujería con galletas Mi nombre es María José, pero puedes decirme majo. Digamos que tengo una historia que se podría decir paranormal. Es algo larga, así que trataré de resumirla. Digamos que mi segundo año de secundaria nunca lo pude terminar porque ocurrieron muchas cosas. Llevaba tiempo sin sentirme bien. No comía, no dormía. Empecé a ver sombras, pero pensaba que era por mi imaginación ya que estaba pasando por evaluaciones y pensaba que era el estrés de tanto estudiar. Pero luego escaló más y más hasta que un día en mi escuela me puse muy, muy mal. Me sentí ansiosa, desesperada, angustiada. No sabía qué hacer. Le pedí permiso a la maestra de salir con la psicóloga y le pedí a mi mejor amiga y a una compañera que me llevaran. Yo caminaba y caminaba. Ellas se quedaron atrás. Caminaba demasiado rápido. Abracé muy fuerte a mi amiga. Le dije que me ayudara llorando y llorando. Ella se asustó y les habló a los profes. Unos me ayudaron, le hablaron a mi madre y uno de mis maestros me llevó al hospital. Pero había algo raro. Cuando intentaba hablar de lo sucedido, tartamudeaba como si las palabras no pudieran salir de mi boca. La respiración se me agitaba. Escuchaba susurros. Tenía escalofríos. Y cuando intenté subirme un taxi para irme a casa, mis piernas ya no respondían. No las sentía. Me dijeron que tomara un descanso y así fue. Pero iba empeorando. Seguía viendo y escuchando cosas. Hasta que un día por la tarde me paré de la mesa y le dije a mis papás con mucha desesperación que veía una sombra corriendo por la casa. Ellos me llevaron con un señor para ver lo que tenía. Eso sí, antes de salir de la casa me pusieron un rosario bendito en el cuello. Cuando llegamos, el viejito le dijo a mi papá que necesitaba huesos de gallina de patio. Mientras él iba a buscarlos, yo empecé a hablar raro. No sé cómo explicarlo muy bien. Como que balbuceaba. Mi cuello se torcía. Súmale que todo mi cuerpo me temblaba y ni siquiera hablaba. Parecía poseída. Cuando mi papá llegó, nos metieron en un cuarto con una imagen de la Virgen y muchas cosas más. Me tenían agarrada de las manos porque no podía siquiera pararme. Luego, no sé qué pasó, que empecé a gritar como un animal. Quería correr. Salí de allí. Sentía como si algo intentara salir de mí, pero al mismo tiempo me lastimaba. El abuelito entonces me puso un copal y me preguntó ¿Te hicieron daño, hija? Yo no respondí, pero él dijo te hicieron mucho daño. Fue entonces que gritó ¡Saca lo que traes dentro! ¡Vomítalo! Pronto, empecé a tener ganas de vomitar, pero no podía por más que tenía náuseas. Entonces, les dijo a mis papás que lo que me dieron fue muy fuerte. Después de pasarme el huevo, él lo puso en agua y nos dijo que no nos asustáramos por lo que él iba a decir. Pero dice que lo que ve es a la muerte. Lloré desesperada porque pensaba que me iba a morir, pero él dijo que no y que solo hiciera lo que él me dijera. También dijo que la persona que me embrujó tenía envidia de mí y que por eso lo hizo. Me sorprendió mucho porque no pensaba que hubiera alguien capaz de hacerme eso, pero bueno. En cuestión de días todo fue mejorando porque el día siguiente de la limpia saqué una flema que no parecía flema, sino como la parte de una galleta. Y recuerde que alguien me dio unas galletas para comer, me las dio una amiga, pero hasta el día de hoy no creo que haya sido ella, sino otra. Envidia siempre habrá y tocará soportarlas, amigas exactamente. Las envidias son muy malas y las envidias pueden llevar a la gente a hacer muchas cosas muy malas. Entonces, siempre hay que estarnos cuidando y no confiar ni en nuestra sombra. Sigamos. Maldicieron a mi madre. Mi mamá siempre fue blanco de tragedias. Su última relación terminó en un engaño por parte del padre de mis hermanos y él mismo encarcelado por posesión de, ya sabrás, ilegalidades. A los meses conocí a mi papá. En ese entonces, él estaba pasando un mal momento en su matrimonio, por ende estaba en proceso de separación de su entonces esposa sin involucrar abogados. Él era taxista, un hombre muy carismático y su mujer era una celosa enferma. Total, se separaron y no terminaron bien. A los años, mi madre se embarazó, pero de alguna manera ella siempre estaba al pendiente de su vida y todos sus movimientos. Entonces, ocurrió lo esperado. A causa de sus celos, recurrió a una bruja. Ella deseaba con ansias mi muerte y la de mi madre. Menos mal, ella es una mujer muy devota a los santos y católica. En ese entonces, había conocido a la hora difunta chamana de la familia, le otorgó protección y todo salió bien gracias al universo. Ella me relató que desde que se enteró de la existencia de la exesposa de mi papá, la empezó a seguir una lechuza, la cual la acechó en todo su embarazo y parte de mi niñez. Poco nos duró la poca paz que teníamos, porque de nuevo empezaron los problemas. Empecé a enfermarme y cada que me enfermaba le decían a mi mamá que estaba a punto de morir y que se fuera despidiendo de mí. Ella en lo primero que pensó fue en esa maldita mujer. De nuevo, se puso en contacto con la chamana que la ayudó en el transcurso de mi embarazo y le dijo que de nuevo era la exesposa de mi papá, pero esta vez el trabajo era más fuerte. Con el tiempo me curó y fui mejorando todos los aspectos de mi corta existencia, pero no solo yo enfermé gravemente, sino que mi madre la pasó peor. Eran finales de 2010, mi madre, una mujer completamente sana, comenzó a deteriorarse poco a poco al punto de tener ataques asmáticos y en uno de esos simplemente ya no resistió y tuvieron que hospitalizarla. Resultó con diabetes tipo 1, pero poco a poco le fueron diagnosticando más y más cosas al punto de llegar a pasar por el electroshock y volver a la vida por más de una vez. En su última y definitiva vuelta a la vida miraba a todos los difuntos de mi familia, nuestros ancestros, mientras Lupe, la chamana de la familia, luchaba contra la bruja que le quería dar muerte a mi mamá. Todo el año de 2011 mi mamá entraba y salía del hospital gracias a sus bajones por lo mismo. Gracias a una recomendación por parte de Lupe acudió a otro chamán más sabio y con más experiencia. Él le dijo que lamentablemente ya no podía hacer nada y que tenía que aprender a vivir con lo que le tocaba porque tenía una maldición que era imposible de quitar. Claramente todo mejoró pero yo comencé a hacer susceptibles a energías y notar espíritus o sombras. Hay una en específico que no me ha dejado en paz cuando era más joven la miraba como una mía imaginaria pero ahora no lo hago así y al contrario me persigue a cualquier lado que vaya. Actualmente han pasado aún más cosas con esa escoria de mujer pero estoy caminando por un sendero diferente el camino retorcido de una bruja así que le devolveré todo lo que nos hizo a esa mujer y le haré pagar cada una de las cosas que nos hizo. Esa fue mi historia. Ay amiga pues qué fuerte y qué horror que hayas tenido que pasar por todo eso pero pues también cuidado con las cosas que hagas tú porque no vaya a ser que se te regresen peor. Sigamos. El señor de sombrero Para entender mejor todo esto cabe decir que la familia de mi mamá ha tenido habilidades espirituales de diferente tipo como todos eran católicos estas peculiaridades fueron usadas en nombre de este dios y asociados por lo que cuando me enteraba de estas cosas solo me parecían anécdotas curiosas hasta que me pasaron a mí. Además mi mamá trabajó para los preescolares tanto como maestra como supervisora así que le tocó ir a muchos lugares desde que comenzó a sus 18 años. Igual esto tiene que ver porque ella se acostumbró a levantarse a las 3 AM para alistar sus materiales para el día a día y fue algo que conservó toda su vida. Ella cuenta que en una de esas ocasiones que estaba trabajando de madrugada en la sala vio por la ventana que daba a la calle una figura. Al acercarse se dio cuenta que era un señor con sombrero que estaba recostado sobre su pared. Ella le habla por la ventana y pregunta si se le ofrece algo y este hombre pregunta por la señora quién era la que le rentaba a mi mamá esa casa. Ella le contestaba que vive cerca de ahí y que pueda hablarle una vez que el día abriera ya que en ese momento cuenta mi mamá que eran alrededor de las 4. El hombre medio se ríe y comienza a preguntarle cómo le ha ido a la mujer últimamente si sus hijos estaban bien y temas relacionados. Mi mamá no sabía mucho por lo que le dijo que ella veía a esa familia bien y le repitió que una vez amaneciera podría hablarle. De nuevo el señor se ríe y le dice que posiblemente no querría verlo que hacía enojar mucho a la señora y que estaba mejor así. Así pasó mi mamá hablando con aquel señor desde el trabajo de él hasta lo que mi mamá recortaba para la clase de ese día. Una vez que empezó a amanecer el señor se levantó y le dio las gracias a mi mamá por haber platicado con él ella igual le dio las gracias y vio como aquel hombre caminaba hasta desaparecer por una calle que ella creía cerrada pensó que ya habría camino y que tomaría esa ruta para irse igual. Una vez que ella quiso tomar ese camino se dio cuenta que seguía completamente cerrado se le hizo curioso y solo continuó con su día. Al pasar los días se encontró con su casera y de forma casual le mencionó que había platicado con un hombre con sombrero que había preguntado por ella que era un hombre agradable y que dijo que para no hacerla enojar no fue a verla. La señora se extrañó y cuando mi mamá le dio características físicas la mujer se puso pálida y le pidió que la acompañase hasta su casa y una vez en la sala ella abrió una botella y le dio un trago puso un caballito con tequila sobre la mesa y le dijo a mi mami maestra bébalo porque lo que le voy a decir no lo va a aguantar ella le dijo que no que debía trabajar todavía y no podía oler alcohol la señora insistió maestra yo sé lo que le digo bébaselo antes de que le diga quién era ese hombre mi mamá se volvió a negar y la señora se tomó el caballito ofrecido salió de la sala y al regresar llevaba una foto le preguntó si el hombre que había visto era él y mi mamá respondió que sí que incluso era la misma ropa que llevaba tonto en la foto como el día que habló con ella él es mi esposo maestra mi mamá no tuvo otra reacción más que un que bien porque no entendía cuál era el asombro de eso la mujer la miró largamente y continuó ya lleva 10 años muerto maestra la ropa de la foto era su favorita y con esa lo enterramos fue donde usted estaba porque antes vivíamos allí mi mamá dice que en ese momento sintió que toda la sangre se le fue a los pies y no pudo decir nada más que un ok entiendo entiendo se levantó como pudo sintiendo que iba a desmayarse del susto y salió de ahí inmediatamente para buscar otra casa donde vivir muchísimas cosas le pasaron a lo largo de su vida y tuvo experiencias compartidas de ese estilo con mis tíos de igual forma porque de nuevo la familia tiene esa cosa de forma heredada al parecer muchas gracias por compartir este relato y sigamos crecen los demonios yo soy una chica joven de un lugar que parece rancho porque todos se conocen yo era demasiado fan de las historias de terror y más que nada de las películas las amaba y podía durar todo el día viéndolas pero todo eso cambió no te podría decir cómo comenzó todo pero empecé a tener sueños horribles como si me estuvieran poseyendo así tipo un demonio cabe recalcar que yo soy una persona cero miedosa así que estos sueños solo me sacaban de onda las cosas fueron escalando hasta que en mi cuarto siempre aparecía una sombra alta y con sombrero famosamente reconocido como el hombre sombra u hombre del sombrero todos los días me daban parálisis de sueño y lo veía ahí tengo una perrita y cada que pasaba esto me despertaba donde de verdad me asusté fue una noche donde me fui a dormir como de costumbre pero mi perrita la habíamos dejado en el hotel para perros lo que te diré a continuación es 100% real y no estaba dormida para que no se crea que es un sueño eran como entre la 1 y 2 de la mañana escuché pasos hacia mi cuarto lo que deduje era que fueron de mi papá yo estaba en el teléfono viendo películas así que apagué el teléfono y me tapé hasta la cabeza con las sábanas para fingir como si estuviera dormida lo escuché entrar a mi recámara y decirme sé que estás despierta destápate la cara a lo cual yo me seguí haciendo la dormida porque pensé que me regañarían por seguir despierta me volví a decir destápate la cara me lo decía cada vez más fuerte hasta que gritando me dijo déjame verte inmediatamente la luz que tenía en mi cabecera se apagó y una fuerza me destapó alzando mis brazos y dejándome inmóvil esa cosa no era mi papá tenía su figura pero se alargó mostrando sus ojos oscuros te lo juro que esa cosa se subió al techo y me empezó a presionar de los brazos y el cuello cerré mis ojos y comencé a rezar lo que sabía yo no soy una persona religiosa pero mi familia es católica esta cosa desapareció y se volvieron a prender todas las luces le conté a mi papá y él como respuesta me regaló un collar protector aquí no acaba la historia se me olvidó mencionarte que comencé a rezar porque una voz me lo dijo la voz de un chico yo como tengo poco conocimiento de lo paranormal limpié mi casa y me dediqué a rezar hasta que en mis sueños empezaba a ver al chico que me ayudó era alto blanco y bastante atractivo se me empezó a aparecer en sueños y después de eso yo me decidí a sacar a mi perrita a pasear cuando vi al mismo joven y me dijo en la calle te estuve buscando me asusté y me fui después de eso ya no me ha pasado nada paranormal un amigo de mi papá que ve cosas le dijo que no tuviera miedo que ese ser me protege lo que se me hace raro porque mi papá jamás le contó a ese señor lo que me estaba pasando y ya no he visto a ese chico en mis sueños además que ya no veo nada de terror solo escucho tus historias espero y puedas leer mi historia te voy a juntar foto de una vez que las alas escuchaban ruidos y la sábana tiene la silueta de un hombre al momento de comentarle a mi padre de esto bajó y ya no estaba esa sábana desde esto ya han pasado dos años me dio muchísimo terror ver la foto de la sábana así después de lo que contaste ay no cruz cruz que se vaya el diablo y entre Jesús gran historia si me espanto aparte de que digas eso de que te estaban agarrando así sapocero sigamos soy de guadalajara esto sucedió un día que me dirigí a la prepa iba en el turno matuquino mi casa es de dos pisos esto importa por cómo se desarrolla todo me levanté aproximadamente a las 5 y media am para poder estar lista bajé las escaleras para entrar al baño alistarme pero no cerré la puerta solo bajé la cortina del baño ya que todos en mi casa seguían durmiendo aproximadamente 5 minutos después de estar arreglándome escuché que alguien saltó en la mitad de la escalera y empezó a correr rápidamente de arriba abajo sin parar en ese momento me asusté pero dije quizás es mi hermano que también se tiene que levantar para ir a la secundaria así que le dije José ¿eres tú? sin obtener respuesta y esa cosa seguía bajando y subiendo las escaleras hasta que le dije ya José ya deja de hacer eso que me estás asustando fue lo peor que pude haber hecho en ese momento lo que bajaba y subía las escaleras paró justo afuera del baño y solo nos dividía una simple cortina de baño color azul sin darme cuenta yo ya estaba en la esquina de este aterrado esperando que lo que sea que fuera eso me dejara tranquila no entendía si era real o seguía soñando era muy ilógico todo para mí y era demasiado que procesar en un tiempo tan corto todo ese shock fue interrumpido por un golpe seco en la cortina Sailor estaba más que aterrada no podía comprender nada y fue golpe tras golpe y yo veía la cortina como se movía de nuevo y dije ya es suficiente déjame en paz entonces comenzó a arañar ahora en lugar de golpear yo pensaba ¿qué hago? ¿qué hago? quizás se mentió alguien a mi casa y entonces dije pies si es una persona veré sus pies por debajo de la cortina no se veía nada pero yo veía la cortina moviéndose y como si no pudiera empeorar vi que estaba recorriendo la cortina para asomarse en ese momento cerré los ojos porque no quería ver qué era eso me agaché esperando que lo que tuviera que pasar pasara y esperé pero no ocurrió nada abrí los ojos estando aún arrinconada y agarchada en el piso muerta de miedo y esa cosa caminó afuera del baño con pasos muy marcados hasta llegar justo al lado donde yo estaba del otro lado de la pared paró y dio un golpe a la altura de donde yo estaba exactamente y después comenzó a arañar la pared yo ya no sabía qué hacer en ese momento si gritar salir corriendo o llorar después de eso ya no escuché nada y lo único que me tranquilizó un poco fue pensar que mi familia ya se iba a levantar para alistarse también pero yo ya no quería estar ahí debo de salir y enfrentarlo si hay algo solo correré muy rápido para que no me alcance y eso hice me preparé cerré los ojos y corrí como nunca hasta llegar al cuarto de mis papás y darme cuenta que todos seguían durmiendo como si nada a mí me pareció una eternidad pensé que habían pasado como 30 minutos y cuando vi la hora solo habían pasado 5 minutos desde que bajé estuve muy asustada todo ese día no le encontraba ninguna explicación preferí simplemente ignorarlo obviamente después de eso siguieron asustándome pero ya no de esa manera me han pasado muchas cosas y tengo sueños lúcidos regularmente de los cuales te contaré después que horror esa situación de tener que estar encerrada en el baño debido al terror ay nombre amigas sigamos mis inicios en la brujería mis abuelos tienen un terreno cuando lo compraron les dijeron que no excavaran a menos que fuera muy necesario a lo que mi abuela preguntó por qué y la mujer a la que se lo compraron les dice que es un asunto familiar y la última petición de su mamá algo así pues tiempo después descubrieron que enterraron a personas en este terreno ya que los dueños eran muy pobres como para darles una sepultura pues mis abuelos no excavan hacen la casa y así cuando nace mi mamá que en paz descanse dice que ella veía de niña a una señora vestida de negro con un pequeño niño ella decía que antes de dormir la señora se le acercaba a la puerta de su habitación y la veía fijamente y ella solo se hacía la dormida después nace mi tía y ella cuenta lo mismo dormían en el mismo cuarto y decía igual que veía a la mujer con un niño pequeño que se acercaban al marco de la puerta y que se les quedaba mirando mi mamá le decía que si se hacía la dormida no les pasaría nada y así les siguió pasando durante muchos años ellas trataban de decirles a mis abuelos y ellos solo no las tomaban en cuenta decían son chiquillas han de querer asustarnos no más y pues las ignoraban tiempo después nace mi tío y para ellas era normal que en la planta de arriba vieran a la señora que se llevaba al niño y muchas veces creían que tal vez solo era mi abuela con mi tío y así podían dormir tiempo después la mamá de la expareja de mi tía nos regaló un peluche de un hombre con un traje verde y un reloj y en la casa comenzaron a desaparecer cosas aparecían debajo de la cama de mi tía pero eran cosas súper peculiares y difíciles de meter tipo un gran abanico de pedestal en ese entonces yo ya había nacido y me tocó vivir uno que otro suceso paranormal decía mi mamá que yo jugaba mucho con ese peluche y ella no le veía nada malo porque en realidad no sabíamos cómo llegaban las cosas debajo de la cama de mi tía hasta que mi tía decidió hablar con su novio y explicar y preguntarle del peluche porque siempre le dio mala vibra y dice que este tenía una brujería era tipo un duendecito el ser que estaba en el peluche entonces mi tía y mi familia saben algunas cosas sobre magia amarraron al peluche con un cable le pusieron una soga y lo ahorcaron duró así como tres semanas y después que se lo dieron al perro y lo destruyó las cosas dejaron de desaparecer cuando falleció mi mamá yo me refugié en la magia y la hechicería fui aspirante de lo que se llama alta magia cuando era muy joven cuando entré a la adolescencia decidí profundizar más y ahora sí hacer hechizos magia de verdad a todo esto lo primero que se aprende es que necesitas protección y el círculo de sal no funciona como protección para ti sino para el hechizo entonces yo estaba muy obsesionado con alguien muy muy obsesionado su mamá era bruja o sea ella abría los registros de otras vidas y sabía quiénes eran tus guías era una bruja experimentada y muy pesada ella hizo uno de los hechizos más difíciles que conozco que se llama el espejo del arcángel Gabriel o Miguel total es un arcángel que ayuda a ver las intenciones de las personas que entran a tu casa y tienes que mantenerte sin pensamientos impuros por 40 días o algo así yo como buena brujita insegura le comenzaba a hacer amarres diarios yo no sabía que el poder y la magia eran limitados empecé a hacer siete hechizos diarios grave error al no saberme proteger abrí muchos portales para entidades del bajo umbral energético entraron a mi casa recuerdo que la vibra se sentía pesada y nos comenzaron a pasar muchas cosas malas comenzamos a tener accidentes automovilísticos recuerdo que un día estaba yo en la cama acostada viendo viendo hacia la puerta y viendo tiktok y veo como una sombra enorme pasa o sea era enorme pasa despacio y la veo y le digo a mi tía ¿viste eso? ¿viste la sombra que pasó? solo me dijo que ella no vio nada y cerra la puerta dije bueno X capaz fue a mi imaginación o algo así nos comenzaron a pasar tragedia tras tragedia mis abuelos tuvieron un accidente en carretera la esposa de mi tío perdió a su bebé y quedó mala de una pierna un día que íbamos a ir con mis bisabuelos a su casa pues se quedó sola la casa y cuando llegamos la casa estaba prendida en fuego se estaba quemando la planta de arriba donde yo realizaba mis hechizos sola no encontraron una razón lógica decían los vecinos que había alguien arriba que gritaba auxilio con una voz de mujer y que así es como llegó la ambulancia y la policía llegamos y ya estaba todo el desmadre hecho entro a la casa y veo como sale humo por todos lados lo que sobrevivió del incendio sin ningún rasguño fue mi libro de cartas mi cartas y mi caldero nada más sobrevivió tiempo después conseguí una diosa que me dio mucho apoyo y aprendí a protegerme han pasado muchos sucesos paranormales pero ya es suficiente con esta serie de anécdotas que le han pasado a mi familia las truchas yo siempre les digo no estén haciendo cosas que no saben cómo funcionan o que ustedes no conocen que si la ouija que si brujería que si bla 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 siempre van a salir perdiendo entonces pónganse truchas con eso gracias por compartir tu relato y sigamos en esta ocasión me dispongo a compartir contigo una experiencia que me ha atormentado durante los últimos ocho años para que puedas comprender mejor lo que voy a relatar debo remontarme a mi infancia cuando era un niño bastante creyente en lo paranormal y en las invocaciones en aquel entonces me sumergía de lleno en rituales junto a mis amigos sin detenerme a pensar en las posibles consecuencias en ese periodo sucedió el fallecimiento de mi abuelo un hombre enfermo a quien amaba profundamente ya que desempeñaba el papel de mi segunda figura paterna después de su partida experimenté un dolor tan profundo que me llevó a involucrarme en un ritual de invocación a fallecidos y ángeles desesperado por volver a ver a mi abuelo me sumergí en esta práctica una decisión de la que me arrepiento enormemente hasta el día de hoy recuerdo claramente el momento en el que concluí el ritual realizado en la habitación donde mi abuelo había dejado este mundo comencé a alucinar con ángeles y el rostro de Dios quien me miraba con desdén y decepción estas visiones perduraron durante unos 5 a 10 minutos hasta que en un intento desesperado de poner fin a las alucinaciones cerré los ojos lamentablemente no logré liberarme de esta pesadilla ya que al cerrar los ojos me encontré con la imagen de mi abuelito en un sombrío fondo rojo y negro en esta visión él aparecía desnudo y encadenado rodeado de serpientes carecía de boca y sus ojos aterradores parecían querer escapar de sus cuencas su pupila estaba tan dilatada que emanaba pura oscuridad pensé que esa sería la última visión perturbadora pero desafortunadamente no fue así hace aproximadamente dos años tuve una pesadilla en la que el espíritu de mi abuelo me perseguía desde el lugar donde intenté invocarlo hasta mi casa al final del sueño me encontré rezando envuelto en mis cobijas para evitar que él me alcanzara afortunadamente logré despertar pero la amargura persistió ya que sentí que había condenado a mi abuelo al infierno desde entonces no he vuelto a soñar con él pero las secuelas persisten experimento alucinaciones constantes donde voces incesantes me hablan al unísono y algunos hasta son mis amigos pero esta situación ha desencadenado una profunda depresión que afecta mi vida cotidiana para añadir a mi tormento ahora una figura de la Virgen María sin rostro ni boca similar a la visión de mi abuelo me persigue no cesa de hablarme asegurando que no debía temerle que es mi madre y que debería permitirme abrazarla o encariñarme con ella un saludo para ti tu becario buenas noches buenas noches pero chinga tu madre que es la imagen esta que pusiste abajo o sea vean esa madre ¿a poco no les está a poco no les da pavor ver a esa madre me cagué odié porque aparte nomás iba bajando de la historia y nomás bajo y sácate a la verga bueno y trucha yo no me encariñaría ni le daría un abrazo a esa madre que terror sigamos las ánimas benditas te escribo algo que me pasó a raíz de un relato de ultratumbísima que te escuché relato donde contaban cosas acerca de las ánimas benditas me llamó mucho la atención y decidí investigar un poquito y posteriormente hacer una petición yo soy una niña con papás sumamente estrictos y prácticamente tenía permisos nulos y en su momento quería salir con un noviecito que tenía así que hice mi petición a las ánimas mientras lo hacía y rezaba me puse demasiado nerviosa pues sentía que algo me veía pero como evidentemente estaba hablando para que algo me escuchara no le tomé importancia terminé de rezar y hacer mi petición y me quedé despierta un rato más la petición la hice tal que a la una de la mañana y los sucesos comenzaron cerca de la una y media estaba hablando con un par de amigos enviando audios y poniendo música en mi ipad cuando empecé a notar que a la reproducción de apple music se le empezaba a escuchar una estática como la de los radios antiguos lo cual evidentemente me sacó mucho de onda le mandé un audio a mi amigo sobre eso y empecé a sentir muchos nervios acompañados de un frío en la espalda y nunca seguimos hablando y otro de los amigos con los que conversaba me preguntó que con quien dormía que escuchaba una respiración adicional a la mía aquí honestamente me cagué le llamé a mi novio quien seguía despierto y le pedí se quedara hablando conmigo pues estaba muy asustada pasaron 5 minutos aproximadamente y ya no aguanté más sentía que me veían el sonido de la estática se escuchaba cada vez más el ambiente se sentía súper pesado y no sabía qué hacer como pude agarré valor y empecé a hablar fuerte y en voz alta en pocas palabras le pedí a la cosa que me dejara en paz que por favor hiciera como que yo no estaba ahí que no se me apareciera que no se me apareciera no me tocara y no hiciera cosas extrañas en mi casa o cerca de mí le pedí que cumpliera mis peticiones y le prometí una serie adicional de rezos y como si de magia se tratase dejé de sentirme observada no más frío ni estática ni sentimientos extraños cumplí con mis rezos a excepción del último día pues me había quedado dormida y cerca de la 1.40 AM me desperté porque soñé que estaba acostada y alcanzaba a ver una sombra en la parte del cuarto en la que sentía la presencia el día de la petición me desperté pedí una disculpa recé y me volví a dormir si te lo preguntas sí me cumplieron lo que pedí en primera instancia sigo pidiendo cosas pero ahora soy más específica desconozco si eso es lo que debe de suceder e incluso desconozco si la petición realmente se la hice a unánima bendita pues como dije fue idiota e hice muy poca investigación pero de que cumplió cumplió se repite lo que les acabo de decir que no se pongan a intentar cosas o jugar con cosas que no saben qué pedo sigamos mi prima me visita hace ya unos años hubo un incendio en mi casa quien se llevó las peores heridas fue mi prima mayor pero ante todo pronóstico y después de casi un mes en coma sobrevivió sorprendentemente con solo heridas menores como manchas en la cara y en las manos fue una gran sorpresa para nosotros que a pesar de haber estado mejorando ella falleciera unos meses después recuerdo que en el funeral me acerqué con mis primas y hablamos de lo raro que fue todo mi mamá estaba muy dolida ya que ellas dos eran mejores amigas salían a todos lados juntas esa noche me sentí muy mal por ella y decidí dormir con mi mamá a mitad de la noche las dos nos despertamos porque sentíamos mucho frío estaba todo oscuro pero pudimos ver una silueta yendo del pasillo a la puerta de salida de la casa a todos en la familia materna nos han pasado cosas por el estilo pero yo siento que lo más pesado nos ha tocado a nosotros porque aquí fue donde se produjo el incendio y durante el lapso en el que se cumplía su primer año de fallecida me sacó más de un susto recuerdo una ocasión en la que estaba dormida en el sueño estaba revisando el grupo de whatsapp de la familia vi que un mensaje se mandó de su número era una foto obscura de algo así como un techo de cemento y mandó otro mensaje diciéndome ven y dile a tu mamá que me saque de aquí me desperté asustada y vi que mi mamá también se despertó de golpe las dos escuchamos golpes muy fuertes en la puerta de la lavandería la cual queda enfrente de mi cuarto para esto quiero que entiendas que nadie podía estar en la lavandería porque queda por el patio y la puerta de fierro estaba cerrada no había modo de entrar ahí también hubo una vez en la que estando acostada a oscuras en mi cuarto sentí que alguien me abrazaba por la espalda y no me quería soltar me tuve que dar vuelta sobre la cama para caer al piso porque en serio me estaban apretando pero yo estaba sola en otra ocasión en la que estaba igual acostada con las luces apagadas escuché respiraciones muy pesadas cerca de mí pero yo estaba sola en mi cuarto y tapada hasta arriba esa vez tuve mucho miedo porque estaba completamente consciente no pude haberme imaginado nada le tuve que hablar a mi hermano para que prendiera el foco le conté asustada lo que había pasado y me dijo que él estaba lejos en la cocina nadie estaba conmigo en el cuarto a mi mamá también le ha pasado recientemente me contó que en la mañana mientras extendía tortillas en la cocina la vio asomándose por la puerta de la entrada dice que ella estaba sonriendo y traía puesta una blusita blanca con rayas rojas y que no tuvo miedo solo fue como un destello mi abuelita se pone triste cuando le cuento todo lo que me ha pasado porque ella no la ha visto soñado pero honestamente espero que no le toque que le saquen un susto así tú vaya mía ustedes creen que cuando fallezcan les gustaría espantar gente ay yo cero y cero haría esos chistes con mis amigos porque igual y luego ellos me dicen que si me jalarían las patas y pues estoy muy a gusto sin que nadie me jale las patas ahorita sigamos esta historia no me sucedió a mi directamente sino que le pasó a mi mamá a mediados de sus veintes trabajó haciendo una casa en Barranquilla Colombia la persona que vivía allí era un señor de la edad avanzada con una salud delicada que tenía creo que tres hijos varones y tres hembras que las tres estaban mal de la cabeza en psiquiátricos y o divorciadas ninguno de sus hijos visitaban a los señores y cuando su padre murió alguno de los hijos ni siquiera asistieron ya sabiendo esto el verdadero protagonista de esta historia era un muñeco de porcelana con forma de un bebé como de dos meses estaba sentado y tenía los ojos abiertos y brillantes además de eso ese bebé siempre estaba caliente como si tuviera temperatura corporal como las personas vivas pero irónicamente su apariencia era más como la de un bebé muerto mi mamá cuenta que una vez estaba limpiando la habitación en la que se encontraba el bebé tropezó con fuerza la mesa con el cepillo de barrer el bebé se batió como para caerse por el movimiento brusco de la mesa mi mamá normalmente se asustó ya que pudo haberlo roto pero hasta ese momento no sabía nada del muñeco fue hasta que le contó a su compañera de trabajo lo que pasó ella se alarmó y le dijo que gracias a Dios no lo partió porque era carísimo y toda la familia estaba en una guerra constante porque los hijos varones querían ese muñeco pero aparentemente solo podían heredarlo las mujeres de la familia después de ese incidente y más consciente del cuidado que debía tener con el bebé empezó a limpiar retirada de la mesa y bastante lejos de él pero sentía una fuerte mirada en su espalda y fue cuando le dio por mirar al muñeco y efectivamente este estaba mirándola directamente sus ojos se movieron hasta donde ella estaba para mirarla ella se asustó y empezó a limpiar del otro lado de la habitación pero seguía sintiendo su mirada giró de nuevo a verlo solo para confirmar que también había girado sus ojos para verla al otro extremo del cuarto en ese momento ella salió de la habitación despavorida y decidió no volver a limpiar esa habitación porque no quería ver al muñeco tiempo después la señora de la casa llamó a sus hijas para discutir la herencia del muñeco e increíblemente los hijos varones que no fueron ni siquiera al velorio de su padre fueron los primeros en presentarse porque querían quedarse con este y algo sorprendente es que ninguna de las hijas mujeres quería quedarse con el muñeco a pesar que les correspondía a ellas al final mi mamá dejó de trabajar ahí y no supo en qué quedó esa odisea te dejo un ejemplo del muñeco era algo así de realista y estaba más o menos en esa posición pero tenía los ojos abiertos ay wey está terrorífico ese muñeco está terrorífico y si de por sí me dio miedo ese mono que pusiste uno con los ojos abiertos chinga a tu madre no gracias por tu relato y sigamos una paciente especial soy enfermera en Veracruz Puerto y te voy a contar uno de los relatos terroríficos que me pasaron en el hospital durante la pandemia para ponerte en contexto yo trabajo en el hospital general en el puerto de Veracruz es un hospital de tercer nivel así que es un hospital grande justo entré a trabajar en el momento que empezó la pandemia con el exceso de pacientes fui contratada específicamente para estar en áreas COVID poniendo del lado que era un completo infierno traer puesto el EPP equipo de protección personal con el excesivo calor del puerto en los meses más calurosos y el que no había clima en el hospital no comer tomar agua o ir al baño durante 6 de las 12 horas del turno que era nocturno fueron dos años que hubo muchísimas muertes en los pisos de COVID vi bastantes cosas extrañas como creer que veía pasar algún compañero y luego darme cuenta que yo estaba sola con los pacientes que estaban sedados en el cubículo pero definitivamente la que nunca olvidaré será esta yo usualmente llevaba a los pacientes de los últimos cubículos y habían unos que ya los conocía y que ellos me conocían los que estaban conscientes y podían hablar para mí la paciente con la que más me encariñé fue una viejita que me recordaba mucho a mi abuelita procuraba consentirle lo que pudiera y dentro de las limitaciones del hospital hacerla sentir acompañada el caso es que ella empezó a empeorar con los días y después de varios meses de ver a tantas personas morir uno empieza a tener como una intuición de cuando un paciente ya va a fallecer pronto bueno tuve esa sensación con ella lo cual me dolió bastante en su último día yo ya sabía que no iba a pasar de mi turno yo estaba ocupada con otro paciente y de repente escucho que me llamo por mi nombre y voy a verla ¿qué pasó? le dije ven me acerqué me acerqué a ella y me dijo ¿te puedo pedir un favor? sí dígame regálame un abrazo procedo a darle un abrazo distante pues yo estaba a punto de llorar cuando ella tenía su cara en mi hombro me dice al oído pero abrázame fuerte que ya me voy lo hago la abrazo fuerte y siento entre mis brazos un último respiro profundo y luego nada empieza a pesar mucho yo estaba en shock y solamente pude hablar a los compañeros para que me ayudaran a acostarla tomar el EKG y proceder a amortizar al terminar mi turno en la mañana me fui a casa y todo el camino me fui llorando estuve triste todo el día pasaron las semanas y estaba en mi turno ya eran aproximadamente las 2 am y estaba sentada haciendo mis notas escuché un ruido al fondo del pasillo al fondo del pasillo había un quirófano abandonado donde poníamos todo el mobiliario disfuncional y había una fuga de agua así que siempre estaba encharcado tenía que ir a buscar una silla de ruedas que nos hacía falta en nuestra lista de material y que probablemente el turno anterior había metido ahí por error así que fui con más sueño que miedo y entré con la linterna de mi cel porque para más miedo no había focos esquivando los charcos y buscando la silla con la linterna escuché que alguien dijo mi nombre atrás de mí y me hagasustada volteo con la linterna y la veo veo a la viejita ya que hace unas semanas había muerto literalmente en mis brazos sentada en la silla me me hagasusté y salí corriendo me rehusé a entrar a ese quirófano por el resto del año días después de ese suceso soñé con ella y fue bastante extraño y bueno esa fue mi historia tuve que retomar terapia después de la pandemia tuve que miedo y también que feo eso de que literalmente se muera alguien en tus brazos mientras lo estás abrazando ay wey no quedaría traumadísimo yo la verdad pero bueno gracias por compartir tu relato y sigamos esta historia le paso a mis tíos y a un primo mío te daré nombres ficticios para que sea más fácil entender la historia a mi tía la llamaremos Daphne Álvaro y Bruno serán mis tíos y Osvaldo el nombre de mi primo en nuestra pequeña ciudad no hay mucho por hacer y tampoco tiene muchas atracciones pero una de las que más llama la atención y que siempre atrae a turistas o que llega a ser tradición para los oriundos del estado es visitar el Nevado de Toluca un volcán dormido que durante el invierno se tiñe de blanco y que en la época de los noventas era aún posible visitar hasta las lagunas y poder explorarlo un poco más un fin de semana en el que Álvaro quiso visitar el volcán tomó el viejo Volkswagen Beetle su bochito e invitó a su hermano Bruno a su novia Daphne y a su entonces único sobrino Osvaldo se aventuraron al volcán y al llegar a la parte en la que es momento de dejar los carros y continuar a pie para subirlo más cercano al cráter Daphne y Bruno prefirieron quedarse en el auto mientras que Álvaro tomó Osvaldo y a regañadientes ya que Osvaldo se encontraba en poca condición física emprendieron en la parte de los carros y en la parte de los carros Álvaro quien tiene un sentido del humor un tanto pesado se burlaba constantemente de Osvaldo y lo apuraba para que caminara más rápido en un momento en el que Osvaldo necesitó un par de minutos para recuperar la respiración se detuvo junto a lo que parecía una cruz Álvaro retrocedió y después de ser mofa de él leyó la inscripción de la cruz aquí descansa el abogado Antonio López nombre ficticio continuaron un poco más con el recorrido pero al final Álvaro se apiadó de Osvaldo y bajaron para reencontrarse con Daphne y Bruno ya una vez sentados listos para comer Álvaro les preguntó si habían podido descansar a lo que tanto Bruno como Daphne renegaron molestos y les contaron que el momento en el que habían logrado conciliar el sueño alguien les tocó de manera enérgica la ventana del vidrio con sueño y creciente enojo bajaron el vidrio del auto y un señor un tanto pálido lo saludó les comentó que era abogado y que solamente quería ponerse sus órdenes en caso de que lo necesitaran a lo que Daphne y Bruno le agradecieron y el abogado se retiró Álvaro se extrañó mucho ya que no es usual que en un volcán te ofrezcan servicios jurídicos tacharon al hombre de loco y les preguntó despreocupadamente su nombre a lo que entre Bruno y Daphne recordaron el nombre del hombre tan peculiar Antonio López tanto Álvaro como Osvaldo se observaron una mirada de pánico y sorpresa pero sin alertar a Daphne y Bruno comieron en silencio para después irse y aún es fecha en la que en cada comida familiar en la que se habla de algo paranormal se recuerda al abogado Antonio López tú anda con este abogado y hasta en su muerte se sigue sabiéndola de chambear wow sigamos la niña en el closet esto me pasó cuando tenía siete años en el 2011 o 12 estaba haciendo tarea o dibujando en mi cuarto el cual compartía con mis dos hermanos mayores y estaba solo la verdad no me acuerdo muy bien que estaba haciendo y mi mamá y mi hermana estaban en la cocina platicando y cosas así en ese cuarto teníamos un closet closet que aún tenemos y ajá yo estaba concentrado haciendo lo que estaba haciendo y bueno vi que ese closet se abrió poquito no sé si lo que vi fue demasiado traumático y mi cerebro y mi cerebro bloqueó ese recuerdo pero recuerdo que del closet se escuchaban algunos llantos que decían quiero a mi mamá y esa niña sale recuerdo que esa niña tenía una pijama antigua como las que les ponían a las niñas como un vestido largo blanco sí el típico vestuario de una niña fantasma y tenía una parte de su rostro quemado por lo que me dio mucho miedo y le grité a mi mamá y a mi hermana entraron muy rápido y me preguntaron que tenía se dicen que solo dije hay una niña en el closet mi mamá y mi hermana se asustaron y mi mamá puso una vela en el closet la llama se hizo donde arriba que parecía que podría quemar el closet mi mamá empezó a rezar y la llama se bajó le contamos la historia a mi hermano y mi hermano puso una cara de asustado y dijo que él también la había visto una vez mi hermano en ese entonces era muy desmadroso iba mucho a fiestas y siempre regresaba alcoholizado una vez regresando de una fiesta él entró a la casa y como aún no se quería dormir prendió la tele al conectar la tele voltea y ve a esa misma niña con las mismas características que yo ya mencioné y pensó que era la borrachera así que solo lo ignoró un día mi mamá platicando con una vecina le contó lo que yo vi y mi hermano también la vecina le contó a mi mamá que antes de la casa donde vivíamos hace muchos hace muchísimos años vivía una familia la cual tenían tres hijos una niña la cual era mayor y otros dos niños más chicos y el padre era un hombre violento y borracho y claro golpeaba a su esposa cada vez que venía alcoholizado un día el hombre llegó borracho y como odiaba a su esposa e hijos quemó la casa los vecinos vieron como la casa incendiaba decidieron ayudar para rescatar a la mujer y a los niños se logró rescatar a los dos niños y a la mujer excepto la niña y el hombre del hombre se supo que escapó pero la niña nunca apareció y él no se había llevado después de eso nunca se me apareció y recuerdo que soñé como de un lugar muy alumbrado salió esa misma niña pero ya sin su quemadura en la cara diciéndome gracias ya encontré a mi mamá ay wey odio las historias de closets y de que imaginarme de que no sé ay ahorita ya me manché el ojo por estarme tallándolos pero bueno imaginarme de que estoy bien a gusto una noche y de la nada que se empiece a escuchar desde dentro del closet chingas a tu madre pero bueno ya solo queda una historia más así que veamos todo empezó en 2018 yo tendría unos 13 años ese año lamentablemente falleció mi abuelo mi abuelo era alguien a quien yo amaba mucho me la pasaba con él la mayor parte del día ya que mis papás trabajaban hasta altas horas de la noche mis tíos hijo de mi abuelo y su esposa son muy devotos siempre están en eventos de la iglesia de nuestra colonia y tienen su propio coro en esta por lo que se ofrecieron a hacer los rosarios de mi abuelo antes de seguir debo decir que ellos habían adoptado a una chica a la cual llamaremos María a María se la traían de acá para allá ella tendría unos 21 años y al ser muy cercana a ellos siempre se contaban cosas de las cuales casi siempre me terminaba enterando yo de alguna historia de la que me acuerdo fue que años atrás la habían poseído hablaba en otro idioma y tenía los ojos blancos mientras convulsionaba y todo había sido porque le habían puesto una santa muerte en su casa a lo cual mi tío quiso quemarla y de ella salió un fuego verde y un olor putrefacto después de todo lo ocurrido siempre llevaba un rosario bendito que le había regalado mi tía terminando este contexto sigamos con el rosario de mi abuelo en el primer día de rosario mi mejor amiga no me pudo acompañar debido a que había salido de la ciudad como si fuera por pura coincidencia ninguno de mis amigos vecinos casi todos de la misma edad se habían podido presentar todo transcurría normal las sillas estaban llenas mi abuelo siempre fue muy querido en la colonia por lo que su muerte tomó por sorpresa a todos ya que él se encontraba en un buen estado de salud el ambiente estaba triste lógicamente yo me encontraba en las escaleras que suben a mi casa debido a que ya no había espacio hasta había personas paradas en fin en las escaleras nos encontrábamos mi mamá mi papá mi hermano y yo enfrente de mí estaba mi tío y María de un momento a otro María se desmayó cayó sin aviso al suelo llamando la atención de todos pero mi tía no dejó de rezar el rosario mi mamá subió rápido por alcohol para ponérselo en la nariz María empezó a convulsionar y sus ojos se le pusieron en blanco todo eso estaba pasando frente a mí empezó a hablar en otro idioma con una voz super gruesa mientras mentaba madres y maldecía a todos mi tío se le puso encima y le empezó a decir vete este no es tu cuerpo esta no es tu casa y tú no eres bienvenido aquí María seguía diciendo groserías y luego empezó a soltar carcajadas mi tía nunca dejó de rezar y en algún momento sus rezos se volvieron gritos le pedí a la gente que no dejaran de orar que estaban tratando de poseer a María mi hermano me abrazó y me tapó las orejas por lo que no pude ver más lo último que vi fue como María se levantaba llorando y se metía a la casa de mis tíos junto con mi tío mi mamá por otro lado soladamente aunque no se llevaba muy bien con la familia de mi papá llamó a mi tío y a mi papá para que subieran a su cuarto mi mamá no dejaba de decir ves te lo dije te dije que el diablo estaba en la casa estaba durmiendo con nosotros mi hermano no me dejó subir a ver qué estaba pasando pero por lo que me cuentan es que ellos tenían una cabecera enorme en su cama de madera con forma de mariposas y muchas flores solo que al apagar la luz a esta se le encontraba forma de una cara diabólica una cara con ojos amarillos parecía que sonreía y que te seguía con la mirada cabe aclarar que no me gustaba dormir con ellos ya que siempre llegué a sentir una sensación extraña como que me observaban o de vez en cuando llegaba a escuchar susurros que venían de atrás de la cama después de lo que pasó en el rosario mi tío mi papá un amigo de la familia y mi mamá bajaron la cabecera y se la llevaban al patio en donde la rompieron y la quemaron no te miento cuando te digo que estuvieron más de cuatro horas intentando que se quemara mientras que de ella salía un olor a carne podrida y el fuego era tan débil que lo tuvieron que prender unas ocho veces regresando con María nos dijo que ese mismo día se le había roto su rosario pero como mis tíos estaban súper apurados por este mismo no dijo nada y por eso tomó el rosario dentro de la casa aunque no sirvió de nada ella siempre fue muy susceptible a cosas que no son de este mundo una señora amiga de mis tíos que asistió al rosario nos dijo que justo antes de que María pasara por ese suceso vio como una sombra grande y súper oscura se paseaba dentro de mi casa desde mi papá mi hermano mi tío mi mamá y finalmente a María un dato más es que mis papás después de unos años se divorciaron y mis tíos piensan que mi mamá lo tenía embrujado para que no le fuera bien con el dinero ya que pasamos una crisis económica muy fuerte durante cuatro años había días que no comíamos porque no teníamos dinero afortunadamente las cosas ya se calmaron pero cuando fueron a curar a mi papá le dijeron que lo tenían trabajado desde hace ya mucho tiempo mis tíos piensan que algo habitaba mi casa por culpa de mi mamá que le jugaba con cosas que no sabía y que en una de esas se trajo un ente a nuestra casa y con este terrorífico relato demoníaco terminamos la edición de Historia Sulta Tombísima de la noche de hoy hombre amigas la verdad ya me arrepentí un poco de haberme esperado a la noche para haber grabado este video espero se hayan entretenido espero haberles hecho compañía y haberles sacado más de un susto por favor suscríbanse al canal o mínimo denle like al video compartan Historia Sulta Tombísima con cualquier persona que conozcan que sientan que le puede gustar este tipo de contenido y les recuerdo que si ustedes han pasado por algo paranormal o conocen a alguien que haya pasado por algo así el correo que aparece en pantalla siempre está recibiendo sus relatos sin más me despido buenas noches y si esta noche escuchan que algo está tocando las puertas de su closet desde adentro por favor no lo abran bye